En el 2018 empezamos los programas de profesionalización a empresas en industrias de reuniones. Actualmente participamos en todo lo que fue el curso de MAIS impartido por la Cámara de Comercio y hemos aprendido esos conceptos que han pasado en otros países, cómo lo podemos aplicar aquí y cómo lo podemos mejorar para todo lo que son congresos, exhibiciones, eventos de gran escala, cómo comprender ese perfil de personas que lo trabajan y que vienen y cuáles son las expectativas dentro de la cadena de valor en la parte de transporte que estamos nosotros y cómo nosotros podemos ser disruptivos y mejorar lo que ya tenemos. El taller de organización y organización de eventos, cómo identificamos toda la cadena de valor, esa promedibilidad, cómo tenemos claro todos los aspectos de la organización de un evento y verlo desde otro punto de vista, verlo desde el punto de vista de la persona que asiste a los eventos, que buscan estos visitantes que llegan a una ciudad por un evento, por un negocio, en este caso el Carnaval de Barranquilla. Todo comienza con un destino, el nuestro, Barranquilla y el Atlántico. En el mundo hay de todos y para todos. Y definir a qué tipo de turismo y a qué tipo de turista dirigirse es crucial cuando se crea una identidad como destino. Debemos saber representar los valores de una ciudad y proyectar sus recursos y cualidades a públicos internos y externos. Los viajes de incentivos son uno de los eventos más rentables en la industria de las reuniones. Esta rentabilidad está amarrada a una gran exigencia tanto para los clientes como para los beneficiarios del evento y donde la imaginación será la clave para elaborar el mejor paquete de turismo de incentivos. Nosotros en Atlántica somos una agencia de marketing. Nosotros hemos trabajado con marcas durante mucho tiempo y contamos las historias de las marcas. Las contamos a través de una parte gráfica, a través de un evento, a través de un BTL y siempre estamos en función de conectar a la gente con eso que la marca nos tiene que contar. Pero ahora, después de este taller y sentados, muchas personas hablando de ciudad, pensando en ciudad. Qué rico poder todos sintonizarnos en el guión que vamos a contar, en la historia que vamos a contar de Barranquilla y cómo vamos a enganchar a generar ese engagement con la gente que llega a nuestra ciudad para generar mayor volumen de visitantes y mayor volumen de personas que estén dispuestas a hacer tus eventos aquí porque quieran conectarse con lo que tenemos. Las características para la organización de un evento son infinitas. Son infinitas porque dependen no solamente de la naturaleza del evento, sino también de lo que quiere, lo que desea y necesita cada cliente en específico. Ahora bien, la organización y operación de eventos requiere la alianza estratégica de muchos prestadores de servicios. Allí entran las DMC como integradoras de esos servicios para que el evento sea al final una experiencia exitosa y diferencial. Estuvimos en el taller de los likes a los negocios. La Cámara de Comercio de Barranquilla nos dio la oportunidad de disfrutar de este taller, en los cuales aprendimos que en esta era digital tenemos que identificar en qué momento convertir un like en un negocio. Todo esto potencializa lo que nosotros como empresa estamos obligados a desarrollar en redes sociales. De esta manera, las redes sociales dejan de ser una vitrina para convertirse en un canal comercial efectivo para cerrar negocios. Ser disruptivos en eventos, en el sector turismo, en el sector hotelero, es irnos un poco más allá con nuestros huéspedes, con nuestros clientes, sorprenderlos. Ese factor sorpresa, ese factor diferencial, no solamente tiene que ser a nivel tecnológico, también tenemos que volver un poco a nuestras raíces, recalcar de dónde venimos, lo que tenemos, y eso también entrarlo a conjugar con estos mismos elementos. La barrera que de pronto podemos tener, yo creería que es como esa resistencia al cambio. Y yo invito a todos los emprendedores, a todos los que ya tienen empresa por muchos años, yo represento una empresa que tiene 73 años de existencia en este momento, soy la tercera generación y puedo decirles que desde una empresa con experiencia o sin experiencia, tienen todo el potencial para darle el vuelco y volvernos completamente exponenciales.